los hechiceros bienvenidos a magic de canalisis espero que se encuentren fenomenal y el día de hoy vengo en mi versión más diabólica y perversa porque vamos a abordar un poquito más de control sí ya sé que no es muy común en este canal y menos en mi persona pero vi que el vídeo anterior les gustó bastante y creo que me quedé con ganas de controlar un poquito más el juego entonces vamos a darnos a la tarea de investigar este mazo y te voy a platicar de qué va este mazo es un mazo de control como ya lo había yo mencionado y la estrategia central va a girar acerca de control de mesa finisher poderoso ya sabes que muchos de los mazos de control tienen una estrategia similar pero bueno aquí tenemos una gran carta y una muy poder muy poderosa por cierto que precisamente es una de las cartas centrales y te voy a hablar de ella que es el horror de estos acascos es una carta de criatura horror kraken de costa 7 que 7 8 y tiene destello dice este hechizo no puede ser contrarrestado y siempre que haces un hechizo elige hasta uno puede regresar el hechizo objetivo que no controlas a la mano de su propietario o regresar el permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario el tema es que cuando el horror destroza cascos pone un una letra o una tenaza en el campo de batalla prácticamente la partida está acabada sobre todo si tienes suficientes hechizos con los cuales puedas responder a las estrategias de tu oponente pues bueno prácticamente ahí en ese momento se termina el juego esta va a ser una de las partes importantes o medulares lo demás de la estrategia central que vamos a utilizar son las cartas con las cuales vamos a reforzar o vamos a mantener la mesa viva hasta bueno no vamos a mantenernos vivos en la mesa hasta el siguiente hasta que lo puedas bajar vamos a comenzar diciendo que en estas estrategias centrales vamos a utilizar una parte de control de criaturas o remoción de criaturas con sobretensión y ya sabes es un hechizo instantáneo que hace dos puntos de daño a menos que se cree que es un artefacto en cuyo caso haría cuatro y yo te viento por las llamas hace dos puntos de daño una de las cosas importantes con esta carta es que exilia entonces como el subestimado tenaza está todo lo que deja es una carta que te va a ayudar bastante en ese sentido para aquellas criaturas más poderosas tenemos la represa de la atonadora un conjuro que porque coste dos hace cuatro puntos de daño a la criatura place walker objetivo y si de plano la mesa se empieza a saturar de criaturas tenemos quemar la casa que tiene la virtud la virtud o ventaja de que también puede utilizarse para hacer cinco puntos de daño a cualquier criatura o case walker perdona a cada criatura o place walker o también hacer tres fichas de diablo 1 1 entonces cualquiera de los dos que utilices es una carta sumamente poderosa por otro lado tenemos la la forma de ralentizar la estrategia del oponente por medio de esperanza en extinción que por coste uno regresa una criatura objetivo a la mano de su propietario si tiene un coste de tres o menos adivinas uno y por otro lado los contra hechizos cuatro desactivaciones del jaguar dos tres hacer desaparecer por ahí un golpe al tanero ahí escondido y también dos negar como podrás ver este mazo es control pero hasta el tuétano entonces es algo importante de señalar si tú eres un mago de control seguramente esa es una opción que te va a fascinar tenemos también un dictado de prismari esta carta es versátil no la estoy poniendo en estas más bien la utilizaría o la encontraría como una carta de refuerzo porque bueno puede utilizarse para hacer un poco de ramping con la ficha de tesoro puede utilizarse para refrescar tu mano o puede utilizarse también para destruir algún artefacto otras cartas de refuerzo o las clasifico como cartas de refuerzo aquellas que te dan ventaja de cartas que te ayudan a llegar a tu objetivo más pronto que sea robar una carta puntual o incluso el horror de estrozacascos como son destruye bancos criminal iteración expresiva o el propio reflejo del kikiyiki entonces chiquis triquis le decimos aquí entonces ya tenemos ahí como esta parte y finalmente con esta carta de refuerzo que es liar discípulo de los ahogados que por coste 5 es 34 dice los hechizos no pueden ser contrarrestados mucho ojo si vas a utilizar al tier porque como podrás notar tenemos muchos contra hechizos entonces puede pasarte que si no estás familiarizado con la estrategia del juego vas a confiarte en bajarlo ya después no vas a poder contrarrestar entonces tienes que tener mucho cuidado a partir de ese punto te puedo mencionar que la curva de maná del mazo es mediana aunque parece increíble la verdad es que buscamos hechizos de bajo coste para controlar la mesa en primeros turnos la idea de esto es bajar el horror y terminar el juego y te puedo garantizar que sucede mucho más de lo que te puedes imaginar porque prácticamente oponente que lo ve en juego se rinde entonces es algo que es divertido en este juego creo que es una de las cosas que me gustó bastante el simple mecho de bajar una criatura y en ese momento el oponente aunque parezca que tiene todo para ganar simplemente te cede la partida algo que de verdad es como para relamerse los bigotes seguramente para esos magos de control que son ya de hueso colorado y que les encanta se sufrir a los oponentes es una de sus cartas favoritas desempeño por turnos ya te podrás imaginar el error de estos acascos cuesta 7 es difícil llegar a él antes tenemos por ahí la carta de dictado de prismari y también al chiquis triquis pero no siempre lo vas a lograr entonces regularmente vas a tratar de contener la estrategia hasta que lo puedas hacer y hasta ese punto terminar rápidamente entonces puede tardar bastante las partidas pero si logras tenerlo seguramente vas a terminar de buena forma y casi garantizado ahora te voy a dejar en la descripción del vídeo el mazo para que lo puedas exportar arena y te puedas divertir probándolo y además recuerda si todavía no lo haces suscríbete al canal si ya estás suscrito no olvides dejarme un like y una tarea súper especial recuerden ya estamos en 900 suscriptores estamos a nada de llegar a los mil ustedes saben que como creador de contenido es algo muy importante para mí poder llegar a esa barrera y poder de alguna forma empezar a recibir un poco a cambio de todos estos veces de duro trabajo y ya estás suscrito te pido de la manera más atenta de todo corazón ayúdame recomendando con un amigo un solo amigo que tú conozcas que le guste la arena que le creas que le pueda gustar el contenido si lo hagas convencerlo de que suscriba al canal me vas a ayudar de sobremanera y pues bueno ahora sí vamos a hacer travesuras espantosas a la arena prepárate para ver vídeos impresionantes porque este horror destroza cascos en serio destroza el juego acompáñame a la arena nosotros comenzamos siempre es bueno empezar tenemos contra hechizos dictado prismari se ve bien la falda va fuerte maná es perfecta entonces vamos a ver qué podemos hacer contra lupe lupe serán mexicano el buen lupe tal vez tal vez vamos a ver por lo pronto hizo mulligan bueno para nosotros malo para él ya vemos qué pasa me gusta que si es un mazo de hombres logo como para que contrarreste ya sea un arlín no algo por el estilo y por esos contra hechizos se ven bastante bien hacer desaparecer puntuales son de verdad un dolor vamos a ver si quiere bajar algo justo incluso aventándose contra la desactivación y a lo mejor en el siguiente era un turno adicional pero ya decía yo que hacer desaparecer es un contra hechizo doloroso no porque se requiere dos no solo uno y a veces a dejar pasar un turno por la desactivación y hable pero dejar pasar dos a de pensarse no propongo seré y vamos a ver qué pasa el tema va a ser que cada vez pesa el ciclo de la noche y el día es algo que no me encanta lo que no me encanta por lo pronto tenemos dos contra hechizos me parece que vamos a dar robo de cartas y una cosa interesante con estas cartas de extreme heaven que tienen como más este más alternativas de otras es algo extraño que no te avisa qué es lo que vas a hacer recientemente pasaba que en los mazos decía te puse eso de noche y entonces nos viene la noche creo que uno de los más que más castiga el control es el mazo de hombres luego precisamente por el ciclo y ocupar los contra hechizo cuando baje líder no nos vamos a poder utilizar por el momento sólo tenemos el dictado prismari insisto es lo que no me gusta de leer no me encanta esa parte pero bueno por lo pronto tiene defensa de 4 entonces vamos a aprovechar eso puedes utilizar ese pueblo de las cartas de estante no pueden ser la que tienen la vida retrospectiva o sea no puedo utilizar la desactivación como tierra entonces y 44 vamos en serios serios problemas y aparte es el que baja las cartas gratis no vamos a ver qué qué hacemos ya decía yo que este ciclo del día de la noche no es mi favorito por ser esto no tenía como esa duda es lo que vamos a hacer es dictada prismari para encontrar una respuesta a esto obviamente necesitamos una ficha de tesoro robar cartas los dos soy yo ya decía yo que antes no te avisaban que creo que más recientemente me parece una yo creo que estamos aquí no sé si nos voy a servir después y las tierras yo si la necesitamos cuánto sin ataques no tengo nada más que hacer para que se haga de día a dios ya lo dije como ya me detuve como cuatro veces decía que en estas cartas de street heaven no te da el aviso de es lo que vas a hacer sólo te de como tienes que leer las acciones para estar atento de qué es lo que se supone que te está pidiendo por lo que vamos a dejar pasar 367 ya tenemos para bajar al horror espantoso horroroso y demás entonces vamos a ver si esto es suficiente para hacer que el buen lupe de la partida o poderlo controlar al menos porque ya nos mandó a por lo pronto hasta 11 de vida de cualquier manera con el horror en juego podemos empezar a regresarle cartas con los contra hechizos aunque no los contrarrestemos así que nada nos detiene utilizarlo vamos a regresar está regresa el hechizo y el hechizo es este y rookies no necesitamos hechizos instantáneos o cosas para poderle pegar al lupe golpes de ellos de algún lupe porque vamos escasos de bueno tenemos otra vez es otra de esperanza uff papá ahora sí horror horroroso besito qué tal jajaja el oponente comienza no tenemos fuente de color azul pero tenemos una sobretensión tenemos interacción expresiva por si llega la mano se ve bien vamos allá vamos a intentar a intentar veamos qué pasa contra sulta y mech de entrada menos pistas no esta la fuente de azul más o de este recompensando la confianza vamos a ver si podemos hacer algo interesante ramping parece que nos estamos deshacernos de esa aspirante más que regresar a la mano para dejarla ahí y vamos nosotros que me da como 35 stops si tuve algún hechizo para protegerla no entiendo por qué la arena te pregunta si si quieres sacrificar un artefacto si no tienes nada no es como el tipo de cosas que de repente un poco incongruente y no hizo nada en su turno papá nos ayuda bastante sobre todo con el tipo de estrategias tan lenta entonces para la mano vamos contra el con el golpe al tanero supongo porque ya tenemos un horror y dos es demasiado horroroso entonces ah no biblioteca y exilio hay que tener cuidado con esto porque en una de esas se te va el horror y adiós carta de ventaja no y esta iteración expresiva que incluso bañaron un cartón o no bueno ahí está el el buen carruaje el dictado prismari junto con la esperanza en extinción van a hacer que se vaya no pero todo el tipo de cosas que por la que esta carta es tan poderosa no que vamos a requerir dos cartas para poder deshacernos de ésta ahora tenemos cinco tierras garantizadas me parece que no necesitamos ésta vamos a vamos por eso por lo pronto vamos a dejarlo de esta manera vamos a ver si baja algo más y lo podemos contrarrestar ya sea con golpe al tanero con desactivación y si no podemos destruir las dos cosas con el dictado como decía pues bueno son ya prácticamente dos cartas para deshacernos del carruaje de erika que cartonón que se nos va con la rotación pedazo de cartón cinco manas otro carruaje se ve bien se ve bien esto el tema va a ser que vamos a contrarrestarlo me parece que no tener nada que atacar por lo menos de sólo una carta entonces ahí vamos de dañito en dañito no nos no lo sentimos tanto por lo pronto vamos a seguir de esta forma no llevamos prisa vamos a seguir ya para cuando llegue el buen horroroso kraken tenemos que empezar a hacer más estragos no hace nada posadero mismo tema no es como gran problema no sé del turno yo estoy incluso tentado a utilizar el dictado más que para destruir el carruaje bueno podemos destruir el carruaje robar las cartas me parece que eso vamos a hacer entonces vamos a hacer robo de cartas y destruir artefactos entonces jugador soy yo el artefacto horroroso es este perfecto entonces vamos a descartar las desactivaciones si las dos que no se creemos en la tierra del turno tierra del turno voy a arriesgar me voy a arriesgar a ver si logramos robar una tierrita pero bueno esto es casi lo mismo mi mano va a esta y biblioteca esta exiliamos esta para bajarla de en este momento 3-6 ok vamos a ver si baja algo podemos utilizar quemar la casa todavía estamos bastante bien en términos de vida el oponente algo excepto eso y mira nada más que cosa tan grave el tema es que cuando baja leer ya no podemos contrarrestar entonces cuando empieza este mazo de repente a hacerme este dar de corajes no digo de que me sirve tener algo que me regrese a todos los contra hechizos y no podemos contrarrestar nada pero bueno así pasa por lo pronto que tenemos en cementerio podemos regresar podemos destruir podemos darle algo algo en que pensar algo en soul time age ahí está no vea con ese control ni siquiera fue necesario bajar el espantoso horroroso kraken fue suficiente con leer vamos a buscar otra partida a ver que tal nos va y pues bien el momento que todos estaban esperando patrocinado por necrotower recuerden que para participar deben enviar la respuesta correcta junto con la captura de pantalla donde se muestra que ya sigue nuestro canal y las redes sociales de nuestro patrocinador esto es la dirección de correo que se encuentra en la descripción del video todos los hechiceros que envían la respuesta correcta participarán en el sorteo que realizaremos a mediados de julio donde nuestro patrocinador necrotower nos regalará códigos y algunas otras sorpresas para el día de hoy te traigo un amuleto mágico que me encontré en la repisa de mi casa vamos a ver si es que lo conoces ¿sabes a qué carta le pertenece? suerte nosotros comenzamos no me parece que sea la mejor de las manos pero tenemos por ahí en las tierras en los colores suficientes golpe de altaneros para Andurno 4 pero fábula es un bloqueador entonces vemos que podemos hacer con esto no se ve excelente veamos que tan rápido está el mazo de Shu también eso es algo a considerarse y a ver si lo podemos capitalizar esta activación es un buen robo vamos a ver qué pasa entonces es un mazo que quiere salir en curva sabemos que la desactivación es algo bastante positivo posaderín posaderán vamos a quitarle el ramping en realidad más que la criatura per se me interesa eliminar el ramping entonces vamos a hacerlo así por lo pronto hagamos el propio ramping vamos a ver si nos permite Shu y además ya también tener dobles mea tenía tierras ah sí sí tenía dije que tal ok podemos descartar esto golpe de altanero ya viene el 4 entonces quemar la casa pues es casi un seguro de vida ¿no? vamos a ver que le da este parece que es adecuado creo que prefiero doble azul sacar por lo pronto vamos bien este turno en el siguiente turno podríamos incluso bajar al horror utilizando dictado más es cierto son dos turnos vamos a utilizar una u otra la ficha del buen el buen chamán son dos turnos más al menos bueno si robamos tierra serían siete ya cobra de loto tiene que hacer mucho ramping cuando es así siempre digo hay que destruir el ramp ¿no? dos puntos de daño ya dijimos que hay tesoros después de que baje a una tierra y tenga más ramping el buen shoo 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 de aquí a su cobra cobra cobradora 2, 4, 6 siente entonces no vamos a hacer nada pero hasta el momento solo tiene cinco tierras entonces como decía ¿no? ahí estábamos aguantando bastante bien ahí está la siguiente tierra es haberse bastante decente en realidad si no hace nada muy poderoso en su turno me parece que con esto vamos a darle pesadillas shoo porque además si podemos copiar al horror que para colmo entra como instantáneo o sea creo que es como la peor pesadilla de cualquiera ¿no? y destruir todas las criaturas podemos contrarrestar podemos dejarlo así y bajar al horror solito él contra el horror me parece que es lo que vamos a hacer vamos a dejar que destruyan todo y esto vamos a hacer es como la cuenta regresiva no sé si incluso debía ser los diablitos no lo sé pero también nos pueden servir en algún momento el tema con el horror es otra cosa si tú haces un contrahechizo y no tienes otra no hay otra criatura tienes que forzosamente regresar algo a la mano porque no es creo que no es opcional ah parece que sí mi modo mi estimado shoo 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 jajajaja ¿qué tal? el oponente juega primero sin embargo tenemos buenas respuestas iniciales con esperanza y sobretensión además por un contrahechizo de iteración expresiva esta mano me gusta tener el horror en mano no es como lo que uno esperaría pero igual se debe vamos a dejar este abierto por si baja una criatura intentando removerla entonces es una excelente carta para este mazo bueno puedes hacer sinergia con uy coste 3 me cargo en la pared jajajaja ok puedes hacer sinergia con las fichas de tesoro de la fábula de rompespejos pero tampoco más allá de eso no hay demasiado incluso le puede regresar la criatura en este momento me antoja como que esto va a ser algo más este que tienen un montón de hechizos para evitar para hacerlos inmunes como si se me olvidó ay se me olvidó en inglés es Xproof española se me olvidó el nombre anti-maleficio 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 es la la palabra aspirante eso sí aspirante me parece bien antes de que el aspirante ponga su contador vale a ver vamos por lo primero vamos a destruir esto pero vamos a dejarlo que resuelva con la idea de que tire la carta si no tiene una tierra que tiene una carta pensando en que le va a ser más grande y en ese momento papas lo malo es que yo también hice mi segundo hechizo bueno pues ahí A ver si voy a tirar la tierra No, tiró otra carta, que tal Tierruquis, necesitamos tierruquis Pues si necesitamos tierruquis Yo ya sé que tenemos una aquí Pero se ocupa A ver, siguiente turno Si nos baja el pajarraco ese No sé, o sea lo que no sé es Dejar el maná Abierto para el contrachizo Utilizar la iteración expresiva O bajar la fábula del rompe espejos Como que todo parece Factible, pero dejar el maná De hacer desaparecer No sé, está complicado esto Se puede ir de las manos esto muy rápido También si no, pero si no podemos utilizar La de hacer desaparecer, que baje una tierra Y entonces nos quedamos mirando, hay un turno muerto Mano Esto regresa Exilia, no me encanta este turno La verdad es que no me encantó Nada el turno Nada, en realidad Incluso no sé si fue la mejor de las decisiones Pero Ahí está la tierra Entonces no hubiéramos podido contrarrestar al ¿No es tu? Triturador de libros mayores Entonces Ni hablar, o sea Igual habría sido Ah caray Doble triturador Eso hubiera sido bueno Contrarrestarlo Nos van a triturar Ok Vamos a encontrar una respuesta rápido Bajar más rápido nuestro horror Lo más rápido posible Que pretende hacer el Moody Blues Fan Moody Blues Fan Estoy tratando de acomodar acá todo mi show ¿Qué es esto? No me queda de otra Que no me guste Confabula Eh ¿Me quedando contra hechizos? Parece que no Parece que es un poco más utilitario Un poco más de control Utilitaria No sé si baja algo más Parece confabular a sus dos trituradores Vamos a ver Yo como lo que yo siempre estoy tratando De dejar mi hacer desaparecer A bien Si ya nuestro Destruye bancos Y con eso confabula Se queda sin cartas en mano Lo que no me gusta es que de todas formas ahí Está confabulando Talá que sea una tierra Para que la tengan que descartar Muy mal Confabula por los dos Son cuatro daños ¿Qué? ¿Qué? Bueno, esto es un pedazo de robo Entonces, a ver Cuando Entra cuando Siempre que descartes Cuando muera Entonces No queremos matarla, ¿verdad? Perfecto Vamos entonces ya Sí Sí Tres Seis Con estas son siete Podemos bajar al horroroso No creo que quiera Seguramente va a querer atacar Para recuperar las cartas Se atacan Son ocho daños Nos iríamos a ocho No No Me gusta Tampoco me gusta esa carta Que estoy aquí Además ya Tiene mucho mana Como para contrarrestar Por uno Falta que tenga otro hechizo Para hacer Segundo hechizo Con los curadores Sería muy malo Para nosotros Por supuesto Ok Ok 3 6 Vamos por todo No me gustó Regresar a mis cartas No puede ser Ok Con grave error De mi parte Podríamos hacer Doble iteración No Porque va a confabular Este señor Eso no sé Si atacar 3 6 No Por lo menos Intentar bloquear A su Tolus ¿Qué nota? Tolus Se viene aguantando Ante Pero ya Me está urgiendo Llegar al Quemar la casa Pero estos van a Crecer Y 9 daños Creo que no me puedo Dar el lujo De Recibir 9 daños ¿Qué vamos a 9 daños 8 daños 8 daños Veamos Algo bueno Por favor Me encanta Ok Ya tenemos Ya tenemos Más bloqueadores Seguramente Nos puede Atacar Por 5 Por aire Al menos Hasta Incluso 7 Pudiera Hacer Si hacen Confabular Estos Señores Parece Que no Nos queda Otra Más Que Pasar El turno Vamos A tratar De bloquear A su Tolus Que Como dije Trae Otra Tolus A ver Que también Trae Entre manos Moody Para combate Sí Claro Por aire Para Estar Todo Bueno Este es el momento De la verdad ¿No? El momento De la verdad Vamos a A ver Si podemos Realmente Hacer que el horror Destroce el juego ¿O no? Que no tenga Removal Por favor Solamente Uno Puede bloquear En realidad Que lances Hechizo Ok A ver Ahí Tenemos ahí Todavía Cosas Que hacer Trabajar Nuevamente A su Tolus Sí Este Cuate Está Con Todo Bien 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 Y pues Ya estamos De vuelta Después de esas Travesuras Que pudiste Observar Y te garantizo Y te garantizo Que no son Las únicas Me he Divertido De lo lindo Con este Horror En serio Que ahora Entiendo Muy bien Por qué Lo aman Los jugadores De control La realidad Es que Como siempre Me encuentro Yo del lado Del agro Y cuando me Toca esta Carta Es como Híjole Ya Pero ahora Entiendo Muy bien Qué es lo que Está pasando Del otro lado En la mente De los hechiceros De control Que bueno Pues lo bajan Y es casi Casi La carta Triunfal Se haz Bajo la manga Que es Un dolor De muelas Y bueno Te voy a platicar Cómo me fue Estos días Que lo estaba jugando El mazo Se desempeña Excelente Contra midrange Es una buena Estrategia Ahorita que el juego Está no tan rápido Porque de muchas Formas Tienes buenas cartas Que por bajo coste Pueden hacer estragos Mencionaba yo En el juego Que mucho De lo que tiene Este mazo Es romper la curva Con estos Desactivaciones De jaguar Con estos Hacer desaparecer Que le van a impedir Te lo va a hacer Que sea mucho más lento Y para el momento En que lo pueda hacer Ya sea con el líder Discípulo de los ahogados O con el propio Horror de estos Sacascos Puedes terminar Con la partida No así Contra control Le cuesta mucho Más trabajo Porque buena parte De la estrategia Que tú tienes Es para controlar Mesa de criaturas Entonces Si te encuentras Un mazo de control Puede ser un poco complicado En este tipo De circunstancias Lo que puede salvarte De nuevo Es el horror De estos sacascos Y casi casi Es una carrera Para ver Quien lo baja primero Luego El tiempo Promedio del juego Del mazo Es de 6.1 minutos Yo ya mencionaba Que los midwrench Están de 4 a 6 Y los de control De 6 en adelante Me sorprendió bastante Que el mazo No fuera tan lento Pero como mencioné Previamente En el intro Y como pudiste ver En las partidas Muchas veces Los oponentes Al ver que bajas La carta de horror De estos sacascos Te ceden el juego Esto va a ayudar A bajar considerablemente Tu tiempo promedio El tema es Aprender a controlar La mesa Aprender cuáles son Los hechizos que tienes Y con práctica Seguramente Lo vas a lograr Siendo esto Vas a poder llegar A los turnos tardíos Donde el horror Terminará con el juego El horror terminará Con el juego ¿Qué tal eso? Porcentaje de victorias 61% aproximadamente Pero también creo que Depende mucho de la habilidad Ya he mencionado Yo no soy un excelente Jugador de control Sin embargo Me parece que He podido acomodarme Bastante bien Con esta estrategia Me gustó Y creo que tú Lo puedes conseguir también No es un mazo Especialmente difícil Solamente hay que tener Cuidado con No gastarte siempre En maná Tratando de bajar Algo en cada turno Sino Dejar esos Contrahechizos puntuales Dejar esas cartas De respuesta Y esperar el momento Adecuado para poder Hacer tu crack De tus destrozacascos O tu liar Que seguramente Harán que tu oponente Te ceda la partida O ya no tenga Más alternativas También tenemos Un par de salón De gigantes De las tormentas Que como sabes Tres turnos Y terminan el juego Entonces Nada mejor que eso O incluso copiar El error Con el chiquistriquis También es un Como bastante divertido ¿Cuánto tiempo Vas a tardar En terminar tus 15 juegos? Bueno Con ese tiempo promedio Y con ese porcentaje De victorias Casi estamos hablando De dos horas y media Pero dos horas y media De aterrorizar a tus oponentes Créeme que ni se sienten Entonces Bastante recomendable Esta estrategia Le doy una calificación De 9.5 En que tan divertido es Contrario a lo que Pude aparecer Y siempre digo No es que el control No es lo mío No es que ese mazo No me gusta Lo ando calificando Como por 8 O sea Y justificándome Que el control No es tan divertido Pero Hacer que los oponentes Se frustren de esa manera Es muy divertido Es perverso Es malo No lo hagan Pero es bastante divertido Entonces No los puedo culpar Que les digo Aprobarlo Y por supuesto Que mi carta favorita No puede haber otra No se acerca Ni siquiera tantito Definitivamente El horror de estos sacascos Se cuece aparte Merece una mención honorífica Y la ventaja Es que bueno Como es de Innistrad Bueno Va a sobrevivir la rotación Entonces me parece Que este es un buen mazo Si quieres conservar Buena parte de las cartas Sé que no todas van a quedar Pero al ser un mazo de control Recuerda Siempre se hacen ajustes Conforme a lo que se tenga En el metajuego Y la parte central Que es el horror de estos sacascos El propio discípulo de los ahogados Y buena parte de los hechizos Van a permanecer Entonces es una muy buena alternativa Si te gusta el control Y quieres hacer un cambio Sin el temor de perder Todas tus cartas Y pues bueno Le voy a poner una calificación Final de 9 Es una estrategia buena No es para todos Es algo por lo cual Lo que quería mencionar El control definitivamente No es para todos Tiene sus altas Tiene sus bajas Hay que estar muy atento Y a veces no estamos Como de humor Para pensarle demasiado En la arena Entonces por eso le pongo un 9 Pero más allá de eso Si te gusta Es una excelente alternativa Que te recomiendo ampliamente Sobre todo porque Ya es un poquito salir De este Este combito de Hinata También salir de este combo Con el Con el dragón del puente dorado Creo que regresar un poquito A los rostros a cascos Y ese hard 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 control Cae bastante bien Refresca bastante Y bueno pues te va a dar Unas partidas muy divertidas Y bueno pues Espero que te haya gustado El mazo y el video en general Si todavía no lo haces Suscríbete a mi canal Si ya estás suscrito Ayúdame con un amigo más Te lo voy a agradecer bastante Además no olvides Darle like al video Con eso también me ayudas mucho Si todavía no conoces a nadie Que te pueda ayudar A darle un like Con que tú le des like a mi video Me ayudas muchísimo Porque eso ayuda Que YouTube me recomienda Un poco más Entonces Todo eso ayuda al canal Yo sé que hay muchos Que de verdad me quieren ayudar Y lo cual agradezco bastante Ver el canal Es apoyar el canal Entonces pues bueno A todos Los que le dan like A los que no le pueden dar like A los que recomiendan A los que no De todas maneras Muchas gracias por estar aquí conmigo Y bueno pues Ahora sí me despido No sin antes desearles Que tanto en su vida cotidiana Como en la arena Las cartas siempre se acomoden En su favor Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video